El Gobierno de España ha decretado que varios programas del Consejo Superior de Deportes tengan la consideración de Acontecimientos de Excepcional Interés Público, AEIP, Universo Mujer, Programa Integral para Impulsar el Deporte Femenino y la Figura de la Mujer a Través del Deporte, ADB, Programa de Apoyo al Deporte de Base, dirigido a incrementar el número de deportistas, así como promover la práctica deportiva como elemento de una vida saludable. Nuevas Metas, Programa que pretende apoyar al deportista de élite en el final de su carrera, para que el proceso de transición en la fase de retirada sea más llevadero. Deporte Inclusivo, Programa para el fomento de la actividad deportiva que promueva la inclusión y la integración en el deporte de las personas con y sin discapacidad. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado se han aprobado estos programas como acontecimiento de excepcional interés público, lo que permite a las empresas que realicen donaciones para desarrollar proyectos incluidos en dichos programas la obtención de importantes beneficios fiscales. ¿En qué consisten estos beneficios? Las empresas podrán deducirse de la cuota del impuesto sobre sociedades un 15% de su gasto total publicitario, siempre que incluya el logotipo del programa, cumpliendo con las especificaciones establecidas en el manual de marca con un máximo de deducción del 90% de la donación. Veamos un ejemplo práctico. Tengo una empresa y este año me voy a gastar 400.000 euros en todo tipo de publicidad. De esos 400.000 euros en los que tengo que incluir el logo del programa, me podría deducir un máximo de 60.000, el 15% del gasto en publicidad, siempre que ésta sea declarada como publicidad esencial. Entonces decido realizar una donación de 50.000 euros al plan. De esos 50.000 euros, finalmente voy a recuperar un 90%, es decir, 45.000 euros a través de una deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades. ¿Cómo se puede colaborar? Realizando una donación, bien en dinero o en especie, que irá destinada al desarrollo de un proyecto que responda a alguno de sus programas de actuación. La Fundación Deporte Joven, adscrita al Consejo Superior de Deportes, será la encargada de recibir las donaciones y distribuirla entre los proyectos aprobados con arreglo a los objetivos del plan. Los proyectos pueden ser presentados por cualquier persona, entidad, club, asociación o federación ante el Consejo Superior de Deportes, quien los valorará y en su caso elevará al órgano administrativo competente para su aprobación. Este órgano administrativo será el encargado de certificar que los gastos en publicidad realizados por la ley se adecúan a los objetivos del plan, lo que permitirá a dicha empresa aplicarse los beneficios fiscales correspondientes. ¡Gracias!